espero que podáis apreciar los hilitos y se está deshilando también muy buenas a todos bienvenidos a mi canal casa nova stickers tu canal de confianza y hoy os traigo un par de especial brutal ya que no lleva plástico 100% recomendadas aunque es un par un poco más de mujer porque lleva rosa básicamente todo el contorno etiqueta que la tendríamos por aquí en un principio vale si mi izquierda la vais a encontrar en la descripción y así vendría el par está bastante chulo es muy bonito pero entiendo que si eres hombre no la quieras comprar vale lo puedo entender pero bueno al final hay que tener un poquito de todo y está bastante chulo el especial blanquito la parte atrás la tela de dentro me parece brutal y luego las tres rayitas un espectáculo la gamuza mejorable pero sería bueno la parte de la punta sabría que tener cuidado con este par eso sí que hay que tenerlo en cuenta luego tendríamos por aquí el otro par donde viene perfecto cordones no viene ninguno extra y al final todo perfecto por lo que he visto la gamuza lo mejor por la parte de la punta podemos ver algo de imperfecciones pero es como tal así como han elegido los tratamientos realmente viene bien no viene nada más papel es que no ya venía a mostrar está aquí el papel no tiene mucho misterio no pone ni adidas ni nada de otro vídeo etiquetas como estaba comentando no lleva plástico importantísimo y es un acierto lo que pasa que la gamuza repito durante el vídeo vais a ver que la gamuza muy mejorable siempre no soy muy fan pero bueno es lo que hay y aquí tendríamos lo que viene siendo la etiqueta para que la busquéis igualmente que al final hay muchas referencias para que lo encontréis y luego en inglés por si lo queréis buscar que esto pone siempre lo mismo cuando hay gamuza pone lo mismo vale con lo cual no hay mucho misterio se va a decolorar perder el tratamiento que han hecho y demás no tiene tampoco mucha eficacia la gamuza tres reitas espectaculares con bastante distinto este par ya que tendríamos tela por aquí gamuza en esta parte de los cordones junto a la parte de la punta pero bueno no hay mucho misterio voy a pasar al par derecho cordones son de buena calidad no lo son pues aquí os voy a salir de dudas porque no son de muy buena calidad ya podéis apreciar literalmente los hilitos está deshaciendo deshilando una pena yo le voy a dar un 2 sí peor es que una de las converse a ver depende de qué converse pero es que se notan muchísimo los hilitos por aquí también lamentable una pena recomiendo que compréis unos de color blanco y el par también es verdad que se vería muchísimo mejor con color blanco ya que todo rosa no me convence a mí tampoco mira que el rosa me gusta pero me hace falta blanco no hay mucho misterio lo dejamos por aquí y a la lengüeta importante tendríamos esta tela que también se está deshilando es que es un par muy delicado entonces una pena espero que podáis apreciar los hilitos y se está deshilando también el contorno este de rayas que podéis apreciar del par o sea lo peor del par te diría que es la tela rosa de rayas y luego la gamuza el cuero elegido me parece muy top y luego la parte de dentro más top aún entonces una pena pero bueno yo al final digo lo bueno y lo malo y tendríamos la lengüeta muy bien detallado y cosido por los cuatro lados que esto es lo que a mí me encanta que esté cosido por los cuatro costados el adidas y demás sin más no voy a comentar mucho por la parte de arriba está reforzada por esa tela maravillosa y terminando por la parte del medio bueno de delante perdón el semicírculo y luego los recortes que tendríamos en estos también semicírculos ojuelas que tendríamos lo dicho en la parte de delante siguiendo con la parte del medio con el especial que lo más seguro se pueda borrar sí o sea se pueda borrar no lo toquéis mucho y siguiendo por esta parte de atrás y la del medio espero que podáis apreciar todos los detalles con los triangulitos muy bien finito la zona de los cordones y el agujerito bien recortado todo bastante bien detallado y desenfoca porque le sale de las narices me encanta pero vale ok parte delante habéis visto todo perfecto sin pegamentos importante que no hay pegamento yo aunque lo ponga así por ejemplo o haga zoom no vais a ver pegamentos ni tampoco por la parte de delante que es importante a veces donde cuando hay gamuza pues se nota pero no a lo mejor en la del medio de dentro podemos apreciar alguna línea pero tampoco tampoco bueno bien oye correcto os debería no llegar el parasí como a mí básicamente no hay mucho misterio y la parte de atrás interesante aquí no hay logo de adidas una pena a mí me encanta que siempre haya un logo en cualquier marca pero lo que hay bien recortado por dos lados sin ninguna imperfección en esta parte de la gamuza y la parte de dentro el acolchado interesante no tiene mucho por el talón tiene bastante se nota mucho y por el lado no tanto es muy finito o sea podéis apreciar que se dobla fácil y no hace falta que tengáis un cacetín hasta aquí arriba o sea no creo que os haga herida aunque la tela es verdad que es un poco así áspera pero bueno bien correcta no es el cuerecito este típico que sí que hace herida así que contento oye me sorprende este par y plantilla la cara vais a ver pero quiero que apreciéis de cerca lo que viene siendo las costuras al final cada detalle cuenta y obviamente lo que viene siendo la plantilla tiene ergonomía como de costumbre en las especial ergonomía que es esta parte de aquí de abajo pues bueno bastante se nota o sea muy contento en este aspecto que sigan añadiendolo en este del talón no tanto pero se nota lo dicho el grosor y el acolchado mejores que unas down low sí que son y nada grosor lo justo un 5 en cuanto a la comodidad sí que le voy a dar bajo mi punto de vista y luego la tela elegida mejorable porque no me convence del todo pero pero bueno y luego la adidas bastante chulo rosita me gusta me gusta al final espero que os esté gustando este vídeo porque voy a pasar a las arrugas pues podemos apreciar como lo aplasto y se comporta bastante bien oye aunque obviamente si lo aplasto las especial es lo que hay son algo débiles y por el lado se quedaría un poco la línea pero a la hora de andar y tal habrá que verlo esto es como una especie de prueba que yo le hago y que salgáis un poco de dudas pero realmente se comporta bien por el precio de 110 120 o así están bien aunque este par si habéis visto la review os recomiendo rebajadas por 100 euros o menos sí que la recomiendo porque al final 120 lo ve un poco excesivo el par en cuanto a los materiales hay especiales mejores pero bueno si te ha gustado y tal sí que te la recomiendo y poquito más vídeo cortito en este aspecto de las arrugas se está deshilando lo único malo por esta parte aquí entonces es lo que hay y voy a pasar al on fit par bastante bonito par de mujer lo puedo entender si eres hombre lo veo complicado que te lo compres pero bueno aquí estoy yo para entretenerte para que veas un poquito de pares distintos y después de esta introducción que al final el on fit dura un minuto o aproximadamente puedes comentaros en cuanto al tallaje si eres mujer pues total habitual al final es un par si utilizas unas download total habitual sin ningún problema y si eres hombre también no te recomiendo 0.5 menos ni 0.5 más van al tallaje 100% tu talla habitual espero te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta este año van a ser los 7000 suscriptores estoy ya en los 6000 ahí está la gracia muchas gracias por el apoyo y si me puedes apoyar formando parte del canal de esta maravillosa comunidad desde más baratito a más caro tenéis todo detallado mi tiempo es vuestro cualquier duda cuestión me la preguntáis y estoy yo para responderos y ayudaros si por último necesitas una ayuda personalizada me puedes comentar en el vídeo una pequeña donación y en cuanto lea tu comentario que estará fijado te voy a ayudar en lo que sea cualquier duda y poquito más realmente chao